El musical Woodside Story, que apta el libreto original de Broadway, se estrena mañana en Madrid después de unas exhaustivas pruebas para elegir a los protagonistas. Más de 3.000 bailarines han participado en el proceso para seleccionar un cuerpo de baile de 36 personas. Woodside Story, o cómo hablar de inmigración, racismo e intolerancia con la excusa de una historia de amor. Ya lo hizo Shakespeare en Romeo y Julieta, de ahí partió el musical de Broadway en el 57, y la película que en 1961 se convirtió en el musical más premiado, con 10 Oscars. Pero este montaje parte del guión y la coreografía originales. La rivalidad entre las dos bandas, los Jett y los Sharks, están contadas a nivel coreográfico. En el enfrentamiento de los guetos, que sigue pasando incluso aquí en Madrid, tenemos los enfrentamientos de los nietas con Latin King. Por eso necesitaban bailarines que tuviesen dentro el nervio de una banda marginal. Supuestamente no se puede enamorar de un chico de otro bando y ahí se sirve el drama. Pero el amor va por encima de todo siempre, así que lucharemos. 3.000 bailarines se presentaron, 36 estarán sobre el escenario del Calderón. Además de una orquesta con 20 músicos que siguen las partituras de Leonard Bernstein, sin retoques, con el ritmo callejero genuino... ...del West Side de Manhattan.